Bienvenidos a Con Ingenio y en esta ocasión vamos a ver los trucos que nos facilitan el día a día. Por ejemplo, ¿quién no tiene ropa con tirantitos? Lo pones en un gancho y ¡chin! Se resbala. Sí, es el problema que todos vivimos todos los días. Entonces esto es muy fácil, usted solamente tiene que tener una pistola dosificadora. ¿A poco eso va a solucionar mi problema? Sí, exactamente, obviamente con silicón y usted le pone aquí en la orilla, se seca y esto estará en su puntacho. Y ya seco el asuntito, vamos a probar si funciona o no funciona, mi querido Zahid. ¿Me lo detienes? Por favor. A ver, vamos a poner aquí la plasherita. A ver. ¡Ay, qué tal, eh! ¡Eso! Entonces este truco... ¡Sí, jalo! Mi buen Roberto, ¿cuál es el siguiente truco? Mi querido Zahid, siempre nos enfrentamos a un problema cuando compramos artículos de cerámica y son las etiquetas. Pero ¿cómo quitarlas fácilmente? Aquí se los vamos a decir. Exactamente. Es muy sencillo, solo necesitamos acetona y un poquito de estopa. ¿Te lo hacemos? Sí, me parece. Mira, vamos a... Eso, mi querido Zahid. Sí, eso. Vamos a poner un poquito aquí y vamos a ponérselo al ético. Cinco segunditos, diez segunditos y mira. Lo necesario, ¿no? Mira cómo se empieza a quitar de manera muy fácil todos los residuos de etiqueta. ¡Y olé! ¡Muy sencillo! O sea que este truco... ¡Sí, jalo! Tenemos otro truco, Zahid. Así lo es. Si usted está lleno de bolsas en su casa, le vamos a presentar un dispensador de bolsas y va a estar bien organizado. Así es. De preferencia no usamos el plástico, pero si ya lo tenemos, hay que reutilizarlo. Me parece muy bien. Eso va a ser en dos pasos. El primer paso, mi querido Zahid, es cortar una botella de agua por la parte de arriba. Esto con mucho cuidado en casa, chiquitines, no lo pueden hacer sin supervisión de sus padres. Vamos a tener aquí un cúter y la vamos a calentar con un encenedor. Este es doble truco, mira. Este es doble truco. ¿Para qué es esto? Para que corte de forma más fácil la botella de plástico. ¡Oh! Hombre, esto es rapidísimo, ¿eh? ¡Rapidísimo! La segunda parte es que haga todas sus bolsas así, miren, y del otro extremo usted le da una vueltecita. ¿Esto va a ser para que se vayan jalando solitas? Exactamente, entonces vas metiendo. Ok. Ahí los va acomodando a usted, depende del color que quiera. Y esto es muy sencillo de hacer y de verdad que les va a facilitar mucho la vida. Ok, y ahora sí, hagamos los honores. Por favor, yo detengo. ¿Los honores? ¿Tú detienes? ¡Ay! ¡Ey! ¡Esto es truco, dígalo! Si tienes algún truco que te haga la vida más fácil, mándalo a nuestras redes sociales y nosotros los probaremos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.